Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas en Edén. El día de hoy me gustaría platicarles de esta plantita, ya se las había mostrado, la Asclepia curazábica, que también es una planta hospedera de la mariposa reina y mariposa monarca. También es una planta medicinal. Aquí en Centro de México se conoce como revientamuelas o quebramuelas, ya que si agarramos un algodón y colocamos el látex que sale en los tallos o en las hojas cuando se hace una herida, lo empapamos y no lo ponemos, nos va a ayudar a que reviente y así es más fácil la extracción de las muelas. También si tú tienes riumas o varis, puedes agarrar las flores, dejarlas en alcohol y nos vamos a untar, nos va a ayudar también. Si tenemos algún tipo de espinilla o acceso y no puede reventar o no se madura, vamos a colocar un poquito de látex de la Asclepia curazábica para que nos ayude a estimularlo y reviente más rápido. También llega a tratar mordidas de serpiente y de víboras. Cuéntame tú cómo conoces a esta planta, hay que ayudar al medio ambiente, conservar nuestras plantas nativas y endémicas. Muchísimas gracias. Gracias.